...44, 8 y 44 en Canarias a una política en activo que ayer hizo un discurso en el Congreso de los Diputados que tal día como el de ayer pasó bastante desapercibido y que sin embargo reconciliaba con la idea de que están ahí para tratar de entenderse y que están ahí para tratar de sacar proyectos que mejoren la vida. Rosa Martínez, buenos días. Buenos días, Egunón Pepa. Egunón, hay pocas veces en las que ocurra esto en el Congreso de los Diputados. Temo que estemos creando desafección en la ciudadanía y la desafección es el mayor enemigo de la democracia que muchos de ustedes dicen defender. Muchas gracias por todo lo aprendido, ha sido un honor y un placer. Muchas gracias. Un honor, un placer. He aprendido mucho con los dos gobiernos de esta legislatura. Estamos aquí para hacer cosas y hacemos cosas aunque no se conviertan en noticia. Rosa Martínez deja su escaño como diputada de Eco por Vizcaya porque vuelve a la política vasca como coordinadora del grupo parlamentario del Carrequín Podemos en el Parlamento de Euskadi. ¿Por qué sintió la necesidad de hacer ese discurso, Rosa? Bueno, pues es que ante la situación política que estamos haciendo, el ruido que hay, yo sentía que alguien tenía que dar muestra de que se están haciendo cosas de otra manera. A veces lo que sale en los medios de comunicación es solo una parte muy pequeña de lo que realmente pasa en política y que detrás de todos los grandes discursos, los grandes marcos de debate, las agendas políticas, pues hay personas que hacemos política y que hacemos política en constructivo desde todos los partidos y en muchas otras áreas más allá de los grandes debates que, como digo, están marcando la agenda política. Agradeció Rosa Martínez lo que había aprendido durante los dos gobiernos de esta legislatura, es decir, el gobierno presidido por Mariano Rajoy y el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Hablamos aquí de la necesidad del entendimiento entre diferentes porque parece que los españoles están empeñados en que el Parlamento esté muy fragmentado. Por lo tanto, si queremos tener algún gobierno, tendremos que asumir que tienen que ponerse de acuerdo gente que no opina lo mismo. Gente que no opina lo mismo. Vemos sectarismo en la derecha y también mucho sectarismo en la izquierda. Señora Martínez, ¿no? Efectivamente. Yo he tenido la suerte de trabajar en la Comisión de Ciencia, con los portadores de ciencia, y ahí ha sido muy fácil encontrar consensos y cuando durante los últimos dos años nos han venido a ver científicos y científicas, colectivos de todo tipo que trabajan en ciencia, y ellos insistían una y otra vez. Tenéis que poneros de acuerdo, la ciencia es una cuestión de Estado, es algo en la que todos sabemos que es bueno, y la predisposición que había en las personas de la Comisión de Ciencia pues fue fácil ponerse de acuerdo, entender que había cuestiones que nos estaban pidiendo solucionar que iban más allá de ideologías, con lo cual permitió trabajar con los dos gobiernos en diferentes niveles, crear consensos que hoy ha hecho posible un Real Decreto, que esperemos que se debata pronto, que va a solucionar muchos de los problemas burocráticos que tenía la ciencia. Efectivamente, yo creo que la demanda de acuerdo está en la sociedad y que tendremos que aprender a conseguir esos consensos, pero también asumiendo que muchas veces no van a ser posibles esos acuerdos. Creo que el dilema está en decidir, en conseguir o determinar qué es lo importante y en qué nos ponemos de acuerdo, que yo creo que hay muchas áreas, muchos temas en los que se puede encontrar ese consenso, y otros en los que efectivamente no lo va a haber, pero que esa falta de acuerdo lógico por la diversidad política que hay hoy día en España, que no suponga ruptura, que no suponga enfrentamiento y que no suponga un drama político, como estamos viendo, que en posiciones totalmente diferentes parece que son realmente eso, un drama político cuando responden a la realidad de la sociedad en la que vivimos. Permítame una maldad. Tienen que empezar por ponerse de acuerdo adentro, ¿verdad?, de los partidos. En el suyo, por ejemplo. Bueno, yo creo que la diversidad existe en los partidos, existe en las empresas, existe en las familias. Creo que la diversidad de los partidos y la diversidad de la política no deja de ser un reflejo, como decía, de la diversidad de personas, personalidades, ideas y posiciones. El problema es que llevamos cinco años en este país bloqueados porque partidos de derecha se nigan a pactar con los de izquierda, partidos de izquierda vetan a los de derecha y aquí estamos. Bueno, pues creo que es una situación que no se había dado nunca antes en nuestro sistema político, y esa cultura política que hemos construido en 40 años, cultura política democrática, que hemos construido, bueno, pues como hemos ido pudiendo, como ha condicionado la economía, como ha condicionado otros factores políticos, pues tendremos que ir amoldándola a los nuevos tiempos que vienen. Efectivamente, el sistema español yo creo que no va a volver a ser bipartidista, no se puede decir nunca, pero creo que estamos evolucionando. El siglo XXI no se parece nada al siglo XX y esos nuevos rasgos, esas nuevas cuestiones que están poniendo encima de la mesa, esos grandes retos que ponemos, van a tener también que volver a nuestra cultura política. Yo creo que estamos en transición, que esto irá evolucionando y espero que sea lo suficientemente rápido como para que esos consensos, como decía ayer, nos permitan construir acuerdos que tienen que ser para décadas en cuestiones muy urgentes que están sobre la mesa, cambio climático, digitalización, redistribución de la riqueza, y creo que eso es lo importante y yo soy optimista en que podamos ir evolucionando la manera en la que entendemos la política desde izquierda, desde derecha, desde partidos y también desde la ciudadanía. Pues enganchados a esa esperanza nos quedamos. Suerte en la nueva tarea, Rosa Martínez, muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Estamos en transición, efectivamente.